Con la finalidad de crear conciencia de la importancia de la flora de la región, la Universidad Autónoma de Coahuila inauguró un vivero educativo en el Centro de Educación Ambiental y Vigilancia Climática, ubicado en Campus Arteaga. Graciela Hernández Gómez, directora del centro, indicó que el objetivo de este espacio será enseñar a los visitantes sobre la trascendencia de las plantas nativas en el ciclo biológico. Estas plantas locales son consideradas de poco valor comercial, pero son de un gran valor ecológico. Este vivero no es un vivero común, no es el vivero normal que conocemos nosotros. Tiene esa etiqueta de vivero educativo. Dijo que en este vivero se desarrollarán proyectos de restauración y conservación, ya que se pueden propagar especies amenazadas, plantas útiles y plantas de importancia ecológica. Hernández Gómez señaló que en el Campus Arteaga y sus alrededores se tiene una importante biodiversidad de flora. Se cuenta con al menos 550 especies de plantas, por lo que es importante cuidarlas, conservarlas y reproducirlas. Asimismo, el rector de la Universidad, Salvador Hernández Vélez, destacó que el territorio coahuilense es en su mayoría desierto, por lo que se deben de plantar y reforestar con especies nativas, cactáceas en su mayoría, para evitar problemas ambientales como la extinción de especies y las plagas. Para impulsar justamente el hecho de que tenemos que reforestar con especies nativas, con especies que son de nosotros, que son de esta región, porque si uno anda ahí haciendo reforestaciones con plantas que no son de la región, genera problemas. Para Telezócalo, Diana Martínez.